En la visión política del Presidente de la República, en el plan del Buen Vivir, se han construido y se están construyendo ya en provincias como la nuestra, antes postergadas obras de relevancia, como el Aeropuerto Internacional de Santa Rosa, próximamente ahora es regional, pero va a ser internacional, estamos muy cerca de la frontera, está próximo a construirse por parte del Consejo Provincial y por parte del Ministerio de Coordinación de la Producción un parque agroindustrial. Nosotros hemos planteado la necesidad con los amigos alcaldes de la parte alta, hemos planteado que el parque agroindustrial debe estar ubicado por justicia, por equidad social, que es un tema que no se lo ha manifestado porque es importante decirlo. Por encima de la rentabilidad económica, está la rentabilidad social, está la proyección hacia el futuro, de tal manera que es una aspiración nuestra, se lo hemos dicho al Prefecto, se lo hemos hecho saber al señor Presidente, de que debe estar ubicado con esas consideraciones en el estudio que se está haciendo el parque agroindustrial entre Santa Rosa y la parte alta, entre Santa Rosa y la parte alta. De tal manera que son dos obras fundamentales que marcan la conexión, la conectividad entre la parte baja, la parte alta e inclusive el sur del Ecuador, porque somos área de paso que nos une con la provincia de Loja y con las hermanas provincias orientales como Zamora y las que están adyacentes. Esto justifica socialmente el hecho de que la vía entre la avanzada, entre Santa Rosa, entre el aeropuerto, entre el parque industrial y la parte alta, conectándose a través de Saracay, debe ser de cuatro carriles. Esa es nuestra aspiración y eso debe ser un tema a considerar, por encima de la rentabilidad económica, el tema de que hay obras y proyecciones de esa naturaleza. Así como hemos visto la revolución vial aquí, cerquita, entre el oro y Loja, también debe ser considerado el pavimento rígido, por las consideraciones que se ha hecho y obviamente la técnica justificará todo lo que se tenga que hacer, pero por equidad, por justicia y socialmente nosotros planteamos que tiene que ser de pavimento rígido y de cuatro carriles en lo posible, en lo posible, a no ser que técnicamente se determine otra cosa en determinadas áreas, la vía que nos conecte con la parte baja de nuestra provincia. Por lo tanto, señor director, nosotros vamos a ser trascendente a la señora ministra de este pedido, al señor presidente, de igual manera, para que por encima de que el estudio esté considerado en otro sentido, nosotros tenemos esa aspiración y queremos que la considere. Ya en el caso de Piñas particularmente, hay una vía de dos kilómetros que es urbana, que es por donde está actualmente circulando el tránsito vehicular, por la restricción que tenemos en la vía principal por el daño que hay en el sector urbano. Son ocho kilómetros de vía que está en el área urbana consolidada de Piñas, entre la urna de San José y el Portet. Son ocho kilómetros exactamente, por lo tanto, son dos kilómetros que eso, de acuerdo al decreto 451, señor presidente, eso es parte del proyecto integral, por lo tanto, nosotros aspiramos a que eso sea considerado. Pero nosotros vamos más allá. No es para nosotros, es el paso lateral. Eso para nosotros es un área de descongestionamiento que está contemplado dentro de la planificación que nosotros tenemos. Más bien, le dejamos también sentado el tema de que nosotros aspiramos a que se haga, en función de la necesidad que aquí se ha manifestado, del alto tránsito que tenemos, del tráfico, perdón, que tenemos en ese sector, de que se considere un paso lateral, para Piñas. Es decir, que la calle que tenemos entre la urna de San José, que pasa por el centro de Piñas, de ocho kilómetros, que conecta con esta vía Manolo Viticio Gallardo, son calles prácticamente, son calles, así con mucha claridad. Por lo tanto, nosotros aspiramos a que por el sector norte de la ciudad, por la antigua vía, por el sector de entre Piñas Grande, hasta salir al Portet, o hasta la Villa Elvita, por lo menos. Esa es otra aspiración que nosotros tenemos. Yo saludo el hecho de que la predisposición del presidente, la disposición de la ministra y la actitud de la dirección provincial del MOP de dar respuesta a los temas emergentes. Nosotros tenemos una vía, como aquí lo ha manifestado la consultora, como lo constatamos todos los días en pésimo estado. Entonces, vemos con buenos ojos primero que ya esté el estudio emergente y lo vamos a plantear a la ministra. Yo le pido al compañero Danilo Mora que hagamos una comunicación conjunta, saludando, respaldando este proceso, pero pidiéndole que el tema emergente se les facilite para que contraten por emergencia, como corresponde, para que pueda hacerse la alcantarilla de Piñas de 120 metros, para que se hagan los estudios y se solucione el tema del ingreso en el sector del Prado, ingreso en la parte alta, pero no solamente a Piñas, y de igual manera que se saque todo el, ya no se puede ni llamar asfalto, entre Piñas, el Pache, Portobelo y Zaruma, y se ponga, como lo ha manifestado el director, la carpeta de dos pulgadas hasta el Pache y la carpeta de tres pulgadas hasta Portobelo y hasta Zaruma, para que eso se realice de emergencia. Yo saludo, agradezco la predisposición y estamos prestos para apoyar nosotros también, para que eso se realice de esa manera, de igual manera al municipio de Portobelo, al señor concejal, en representación de la municipalidad, para que solicitemos conjuntamente el tema. De igual manera, el distribuidor de tráfico, ahí hay una problemática en el sector del portete, porque eso nos conecta con el hermano Cantón de Atahualpa. Esa vía también, se están realizando los estudios de parte del Consejo Provincial, por lo tanto, es importante que haya la coordinación con ellos, porque ahí nosotros tenemos algunos temas. Se ha anunciado de parte del presidente un hospital en Piñas de 70 camas, por lo tanto, está el gobierno nacional a través de los diferentes ministerios y estableciendo un lugar preciso. Uno de los lugares que se ha considerado es el sector de Cazaderos, está a 7 kilómetros de Piñas, está muy cerca de Portobelo, de Zaruma y de Atahualpa, por lo tanto, es otro tema a considerar en este estudio, porque eso implica vialidad alrededor del sector. Si eso no es así, el otro terreno considerado es ya en la avenida Manuel Ubiticio Gallardo, por lo tanto, eso ya se lo ha tratado. Pero si es en el sector de Cazaderos, sí tiene que ser considerado. De igual manera, la complejidad, nosotros tenemos un terreno de 27 hectáreas para, en un área de expansión urbana, entre el Portete hacia el Pache. Son 27 hectáreas municipales que proyectamos como acero urbano ya muy pronto. De igual forma, hay un proyecto de urbanización privada en el mismo sector, por lo tanto, se prevé unas 5 o 6 mil personas hacia el futuro que se asentarán ahí. Entonces, es importante que se considere, ahí hay como 6 accesos. Tenemos proyectado conjuntamente el relleno sanitario de los cuatro cantones del altiplano orense, que es en ese sector, a partir del Portete, ingresando hacia Piedra Blanca, que es un sector, una comunidad periférica de Piñas, y lo mismo, hay una parroquia San Roque, y confluye obviamente con la mano de Luis Ubiticio Gallardo y con la vía principal. Eso son, en síntesis, lo que nosotros ubicamos como parte de este proyecto, vemos con buenos ojos, creemos que esos son temas fundamentales para el desarrollo de la parte alta y de la provincia, y estamos siempre presos para coordinar acciones.